Que onda timis, bienvenidos a The Forest Creo que nada mas las trampas están terminando las paredes, ya creo que si lo vieron, me volvieron a atacar los caníbales, ya tuve que empezar a crear plan para hacia la derecha, crear trofeos del lado izquierdo porque ya están los atacando más de este lado Y el día de hoy vamos a ir hacia el noreste, hacia aquella cueva que muy apenas se empieza a ver, hacia allá me voy a dirigir, entonces nos vemos allá Ok, esto es raro, nunca me he encontrado con esta área, hay demasiadas fichas en esta parte No tanto las fichas que sean raras, sino que nunca había visto tantas juntas en lugar tan encerrado y justamente iba pasando solamente por aquí Bueno, a seguir, para allá No había estado en este lago De hecho es la primera vez, por lo que veo aquí hay bastantes Ah, parece ser que alrededor, donde estamos, donde estamos, ah no si aquí había estado, de hecho aquí fue el lago por donde salimos de la cueva Donde conseguimos el respirador para estar debajo del agua Entonces digo, ya se donde esta Y parece que aquí hay uno de los animales que queremos ustedes conseguir Que son los gansos salvajes, el problema Y ahorita van a ver cual es Déjenme, se los muestro, vamos a sacar la resortera Y vamos a hacer esto El problema lo van a ver en unos segundos Vamos a hacer, así No, falle miserablemente, tengo que estar un poquito más lejos Volvió a fallar miserablemente Ahí, eso El problema con los gansos Un peces, seis peces Es que No puedo sujetarlos debajo del agua ¿Ven los iconos de plumas que están ahí alrededor? Bueno, ni esos puedo sujetar Eso significa que tengo que atraparlos justo saliendo del lago Que no estén cerca del agua O que estén al menos en una sección Más baja Donde pueda estar caminando En la orilla Es la única manera que puedo sujetarlos No de otra manera Pero bueno, ya estamos cerca de La caverna De hecho parece que Más juego cerca Pero eso voy a accesar desde dentro de la caverna Para no bajar En un lugar que En un lugar que me vaya a traer un mutante Entonces era Que no tenía planeada Ok, vamos para Acá Ya más o menos Y rellené el estomo de vallas Entonces voy a estar bien Y ¿Dónde estamos? Ok Está aquí a la izquierda Y está aquí justamente Perfecto Vamos a poner nuestra bandera Indicando que encontramos el lugar Que la X marque el destino ¿Dónde están las banderas? No, estoy en utilities Utilities Aquí está Ok, vamos a ponerte aquí a ti Y va a ser El color rojo Para indicar que aquí entramos Vamos a ver que está Uh ¿Va así? No, caverna tiene sentido Este Vamos a ver 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 Encendedor Listo Lanza Lista Vivo una cueva Debajo del bosque Es el león No tiene ni idea De lo que está haciendo Es el león Mucho menos Sabe cantar Madres Me asusté Lo sigo odiando Benditos murciélagos Lo sigo odiando Con toda mi alma Mataron mi Mi inspiración Uy Pescados Los cuales no puedo Otro par Vamos a ver Vamos a ver Habrá algo ahí abajo Vamos a ver Se ve profundo A ver Por acá Parece que sí Hay algo Uh Oh Hay un tanque Hay un tanque de agua aquí Digo agua Un tanque de agua Un tanque de aire De este lado No Parece que no hay nada Pero Hay una casa de campaña Excelente Y justo lo que necesito Porque ya tengo frío Y vamos a quitarnos Esta fragadera Ok Listo Venga Dese aquí dentro Ya no puedo trabajar Ok Ya no tengo frío Avancemos Vamos a ver Que más encontramos Dentro de la cueva Ok No me gusta No me gusta Que sea muy oscuro Vamos a ver Si Una bengala Hace ayuda Ah Ahí se ve Más o menos De hecho No he calado Ver cuánto duran Las bengalas en la mano O sea Se gasta Una bengala real Se gasta Mientras la tienes En la mano De hecho Pero aquí en el juego Porque El vato Las enciende Cada rato Y no Parece haber problema Tampoco es como Que lucen mucho Cuando están No Eso no Eso no Ok 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 Hay alguien Allá abajo Aló Hay alguien Uh Si hay alguien Uh Que horrible Es lo que está Allá abajo Pero Pero para eso Tenemos Esto Ouch Ouch Pero No me gustó Que la bomba Se desplazara Entonces Ahí donde caes Ahí te quedas Por favor Ahí estás Y ahí explota Ouch Ouch Eso Eso No se Yo Nada Bien Bueno Pues No hay Bebés No hay Humanos Tampoco No hay Caníbales Perfecto Wow Paz maderito Bueno al menos No tengo que limpiar Permiso Ok De este lado Parece que no hay Nada Más que otra Pequeña Bajada Parece que hay Mucha agua Aquí Entonces no hay Problema No escucho Nada Entonces No debería haber Problema No 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 te sube No te sube No te sube No te sube Uh Más pescados A ver si puedo Otra parte Esta Uh Si pude Uh Pero Vamos a usar Rebreeder Por si acaso Hay algo debajo Del agua Y A nadar Es un poco Anticlimático Pero No resulta Que no hay Nada Mámalar Ok No sé De dónde sale Esa luz Cuando te pones El rebreeder O sea Solo cuando está Debajo El agua Se enciende Y dura Un poco Fuera de Uh Mande Vamos a usar Nuestra Hacha No Hacha Con Nuestra Hacha Veloz Con plumitas Y vidrio Ven para acá Ven para acá Uh Fallé Miseralmente Ah Te salvaste No te salvaste Adiós Adiós Gracias por participar No ocupo los huesos Porque tengo demasiados Al inventario De hecho Entonces No voy a sacar Pero a menos De que no tenga comida Me conviene ser un fuego Vamos a ver Ah Ya casi yo no Ah bueno No me fijé Find way to sinkhole Find way to Resplain Ingenier Ok vamos a Ah bueno Si tengo que hacer el fuego El fuego Ah el juego El fuego Um Sobre todo Porque Necesito Quemar un pez Y ustedes dos Pues ya que están aquí Ya ni modo Vénganse Acompáñenme Ah Mira Ahí si se Aquí si No había visto Bien bien Los Los cristales En el hacha Ahí los pueden ver Como brillan Contra el Contra el fuego De hecho Nomás puse un lado Que guay Tengo que poner De ambos lados Ah Ya está la comida Si Gracias Pescadito Y ya nada más Esperar A que los huesos Se deshagan Ok Ya con los huesos Ya con la armadura Hecha Escucho a alguien más Ok Encontré pasajeros Y encontré Canibales Pero No cuentas Con esto Mi estimado No No Adiós A los tres Ups Quedó uno Ven 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 Perdón Mate a tus amigos O si se Uhhh Au Ouch 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 ¿Dónde estás? No huyas Cobarde Bueno Regresa mejor Ya te vi Lo único bueno Es que pude matar Perdón Perdón Es que ni siquiera Todos los pasajeros Ah no Este boy faltaba Alguien más que haya dejado Que dinero aquí tirado Gracias Por su contribución Ah el reloj está batallando Si recuerdan les dije Uh aquí hay más batos Ouch 7D 6D Ok perfecto Vamos ya encontrando Ah lo que se había dicho De que por qué puedo hacer Todo tan rápido Es porque puse una macro Para tener Digo para poder hacer eso Ah parece que El mapa dice que Va hacia allá Hay cueva Debajo del agua Supongo Pero bueno Eso lo vamos a regresar ahorita Vamos primero para acá De este lado Vamos a ver que tal Ah este está Muerto Ah corazones Porque no podíamos tener Una tribu de caníbales Sin corazones regados Por ahí Es anticonstitucional Ser parte de una tribu De caníbales Si no dejas Corazones regados Por donde andas No puedes ser parte De una tribu de caníbales Si no te gusta Dejan los corazones tirados Está escrito En la ley De las tribus caníbales Y tienes que seguirlo Al pie de la letra No es porque De miedo A las personas Que vengan de fuera No 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 Es porque está En la ley Y tienes que cumplir La ley Como caníbal Eres un Eres un seguidor Fiel De la ley De tu tribu Por eso Hay corazones Siempre Que vas a ver Una tribu de caníbales Siempre no pueden faltar Bueno Ya quedado El punto aclarado Eso Sigamos avanzando Aquí hay una cuerda Vamos a ver Si el chico nos lleva Ok Más gritos Perfecto Eso le tuvo que haber dolido Tú le quedaste Tú regresas Al piso Eh ¿Quién me está pegando? Apísame Listo Ah Adoro esta hacha De hecho Soy tan feliz Si están jugando El juego Honestamente El momento que ustedes Consigan el hacha moderna No olviden Agregarle No olviden agregarle Las plumas No olviden agregarle El vidrio Les va a hacer Un gran favor Y al Ah Prefiero esta madre Sobre la katana Ya He dicho Es mucho más rápido Bueno No es tan rápido Pero si duele más Al menos Así que Vamos a ver Que hay aquí Se escucha Como Una vaca Bueno Bueno la vieja técnica Del flare Vamos a aventar Un flare Uh Bracitos ¿Cómo estás Mi querido bracitos? Vamos a Comenzar Esta No Hay que combinar Esta Uy Es mi última bomba Tiene que ser más ¿Dónde estás bracitos? Bracitos Y ahí estás Ah Te dolió bracitos Espero que sí Ok Vamos a hacer Más bombas Rápidamente Necesitamos esto 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 Y esto Y vamos a agregar Esto No Esto de chate así Y Párate Párate Se va a morir Se va a morir Se va a morir No Se murió O si se murió No Sigue vivo Sigue Sigue leteando Sigue leteando bracitos Hay que usar esto Otra vez esto Esto No sé No estoy haciendo varias Al mismo tiempo Porque quiero tener control De cuanto estoy creando Esto No Eso no lo Tengo monedas Y ocupo Y esto Y agregamos uno Esto Y esto Y Y lo aventamos ahí Ya se murió Parece ser que no Pero yo ya me caí Yay Su madre Su madre Su madre Perdón 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 La madre A la madre A la madre No debió haberme caído No debió haberme caído No debió haberme caído Perdóname Ay me ves en el piso Ay me ves en el piso Chinga No mames Muerte Estoy atorado en el piso A la madre A la madre Armadura 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 Chinga Chinga Armadura Chinga Armadura Más armadura Más armadura Y ya no tengo armadura Y... Una bomba Volta Una bomba Volta Muerte Ah ya se quedó Ah la madre La regué masivamente La regué masivamente Pero Estos bebés No manches Uno menos Dos menos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo sé que todo está por ahí Tres Cuatro Cinco Hay uno Hay uno más Hay uno más Seis Y... Siete Ok Ya están todos muertos Oh shit Que pedo que es eso Ok Hay una compañía llamada Zahara Aquí Y... ¿Eso? Uh Uh A ver No pues quién sabe No hay nada todavía Combinar Amén Quién sabe con qué la combinaré Ah Ni modo Bueno A seguir buscando Tengo una Una credencial Madres Un chingo de cuerpos aquí No sé de dónde salieron Estaban con un bracito Y una Multitud de bebés ¿Qué modo de comer? Ahora que lo pienso Vamos a ver ¿Estoy infectado por empezar? Eh No, no estoy infectado No he comido calabies el día de hoy Al menos Entonces es hora de comer Y beber Ok También me quedé sin armadura Por lo que vi Vamos a ver si puedo hacer Esto con esto Y llevar esto Perfecto Al menos un nivel más Wow Algo difícil Pero vale la pena Ok Subamos Vamos a ver Vamos a ver aquí Bueno Seguir explorando Seguir explorando Eh Tenemos una Cámara No sé Para qué Aún Y Tengo una Resto de cuevas Que explorar Y una tarjeta Que tampoco sé Dónde usar Estamos Sorreados Por tribus Caníbales ¿Cómo que no? ¿Tiene sentido Que hay una Tarjeta de Corporación aquí? Corporación Sahara No he visto más A ver No sé si más adelante En alguna parte de la historia Vamos a encontrar algo Ojalá y sí Aquí Sigue avanzando Y parece que hay una Parte que me lleva Hacia abajo No veo O sea Está iluminado Y no se ven caníbales Entonces En teoría En teoría En teoría En teoría Me voy a morir Me voy a morir No te mueras Oh la madre Fuck Me quedé con la mitad Que pedo ¿Por qué no se agarró? Oh shit Ah no De modo Tragar medicinas No mames O sea Todo lo que va a salir mal En esta caverna Va a salir mal No me hace falta Que no haya quitado El mute Al micrófono No sé si se lo quité Ah Eso hubiera estado Más triste todavía Todo lo que pasó Y yo sin Yo en silencio Todo el camino Me hubiera dado Un tiro Bueno no literalmente Pero si me hubiera Decepcionado de mi vida Y mis decisiones Que he tomado en ella Aquí hay más comida Más comida Algo hice Que hice Ah Terminé de explorar la cueva Más balón Queda aquí Criaturas nuevas Regulares Brazos Vaca Baby Crímenos pálidos Y nada más Está bien Necesito encontrar Virginia Todavía Si está Ahí ya Vamos a ver si hay algo más aquí Debe de haber algo más No creo que Ah con madre Qué chido Qué chido Cuando tus cráneos Son planos por debajo Y puedes atravesarlos Aún cuando tengas la angria Ok Vamos a ver De este lado Si hay algo más No parece que no Otro cráneo No puedo creer que te hayan Pues bueno Si puedo creer De repente Te atraen a lugares Que no tienen sentido Por eso hay medicina Nada más Medicina Medicina Como que te estaban preparando Para el El ataque Ah no Está muerto Bueno Todo está muerto aquí Pero ese no es un pasajero Como que nada más Estaban preparando Hacia Poder atacar al mutante Que estaba abajo Allá Con todos los bebés Yo supongo Nada más Es lo único que me puedo pensar Ok Continúe la búsqueda Vamos a ver Hacia acá Qué más hay Qué más hay Alcohol Uh Megan's arrival Y una nota Que dice Una persona con cabello oscuro Está intentando Dañarte Ok Vamos a ver Acabamos de conseguir Una videocavadora Y conseguimos un Un casete Una caseta No una caseta no Una casete Supongo Vamos a ver qué hay Ok Es una niña enferma Y está llegando Algo que parece ser Un edificio Bien raro Un viaje en helicóptero Y hay algo Hay algo ahí en medio Extraño Lo más extraño Que había estado En una En un Maletín En medio de la nada ¿Verdad? Pero bueno Dejemos Vamos a ver Y a continuar La exploración Bueno aquí se termina Esta cueva Bueno Creo que es el momento Adecuado para terminar El capítulo Pudimos explorar la cueva Todavía queda una sección De la cueva Que hay que explorar Pero eso lo vamos a explorar En el próximo capítulo Espero que les haya gustado Este Que les digo Este Muchas veces Ya saben Si les gustó Lo que vieron Si quieren seguir viendo Lo que hago No duden Y no olviden Darle like a los videos Y suscribirse al canal Cualquier like que le den Cualquier comentario que hagan Este Me ayuda mucho Para que el canal Siga siendo visto Y Siga siendo descubierto Por más gente Que también les guste esto Y no olviden Que si quieren acompañarme Los viernes en la noche Voy a estar jugando American Truck Simulator En vivo Por Twitch Si me siguen En En Twitter Voy a poner el link Y Si siguen la página De Pichones Gaming Club Que la voy a poner aquí En la descripción También voy a poner por ahí El link De que ya Estamos conectados Para que se nos unan Y si no Y van a escuchar Unas cancioncillas Tranquis Mientras jugamos Y platicamos Pero bueno Timmy es todo por hoy Nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.